En ver, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vehículos siendo fiscalizados en este momento. O sea, imagínense la cantidad de autos que después se llevan en total, varios. Claro, pero en general son que la revisión técnica no la tienen o es uno nomás el que tenía papeles falsos, ¿no? Solo uno, sí, con encargo por robo también. Ah, ya. Ay, con encargo por robo. Con encargo por robo, no era cualquier cosa. Ahora, esto, cuéntanos, Delfi, recién se pusieron en ese sector departamental. Vamos a preguntar, a ver, hola, buen día, ¿cómo está? ¿Puedo conversar con usted un segundito? Digo. ¿Desde qué hora están acá? Aproximadamente de las nueve de la mañana. Ocho y media, nueve de la mañana. De las nueve de la mañana, son siete los autos que han sacado de circulación. Aproximadamente. Esta persona que detuvieron, ¿cómo era el auto? ¿Qué traía también en el auto y por qué se lo llevaron? Era un furgón tipo panero, trasladado a mercadería y tenía un encargo vigente por robo. ¿Esto lo pudieron revisar ahí a través de la aplicación? ¿Pone la patente? De la central de comunicaciones. ¿Se pudo hacer el vínculo de qué auto era? La patente correspondía al vehículo y mantenía un encargo vigente desde el año 2020. Y se está verificando en la unidad en qué circunstancias se encuentra el vehículo ahora. ¿Y la persona está detenida? Sí. ¿De qué hora van a estar acá? El oficial de servicio, él dispone el horario en que se puede levantar el servicio. A ver, me voy a acercar a preguntarle. Muchas gracias, muy amable. A ver. Yo quiero renovar mi licencia. Vamos a preguntar. Hola, buen día. Disculpe, ¿hasta qué hora van a estar hoy día acá? Hasta las doce. Ya, se me contó el retorno, no se me pueden llamar chiquillos, pero van a estar hasta las doce acá haciendo fiscalizaciones. Muy bien, la delfina. En vivo desde Pedro Aguirre Cerda, con las fiscalizaciones, han sacado siete autos hasta el minuto. Uno con los papeles falsos, con el cargo por robo. Con el cargo por robo del año 2020. Bueno, hay que ver también lo que decía ahí el carabinero, en qué circunstancias. Mira, este auto es aquí y yo le tengo poca fe. ¿Poca fe? ¿Por qué? ¿Qué es? Es que el polarizado te da poca fe. No, es que el polarizado está prohibido. ¿Está prohibido? ¿Está prohibido? ¿No se le sacan? El polarizado está prohibido, es algo que esté certificado. ¿Pero cómo le dan revisión técnica si está polarizado? No sabemos. Es que por eso, es que ahí va a tener una trampa ahí. No, es que no puede ser. Hay algo que no está en la idea. Si a uno le dicen que lo saque, ¿por qué el caballero anda...? Hay polarizado, y el polarizado está súper bien normado, y tiene que estar certificado. O sea, el polarizado existe, hasta cierto punto tú puedes oscurecer tus vidrios, los laterales, digamos. Claro, nunca el parabrisas. Nunca el parabrisas. Y ¿cómo se llama? Y esa oscuridad está determinada ya por norma, y eso tiene que tener una certificación. Ya. Pero más allá de eso, también hay otros vehículos que, en este caso, el color, por ejemplo, de la auto tiene que ser uniforme. Y además tiene que estar inscrito el color. Tú no podés cambiar el color del auto así como... Porque se te ocurrió, ¿no? Porque se te ocurrió y mañana el blanco lo pusiste rojo. Si lo haces, que es legítimo, que te guste cambiar el color, tienes que ir a inscribir. Tienes que hacer ese trámite de registro. Volvió la Delfi, Delfi en vivo. Volví, volví. Mira, acá detuvieron a uno que se puede ver por la parte delantera cómo está el vehículo totalmente roto. Me imagino que esto no se puede pasar. Obviamente acá van a tener que fiscalizarlo y preguntarle. Me imagino que no tiene todo al día, pero bueno, hay que preguntarle. Me voy a acercar. Cuidado, Fernando. Eso puede ser. A ver. Un accidente que te pasó ayer. Puede ser una mala. Hola, buen día. Buen día. Tiene todos los papeles, tiene todo el día. Así que sí. A ver, ya. Están pidiendo un segundito ahí para pedirle los papeles. Es que el parabrisa Delfi está oscuro. Está oscuro. Yo también lo veo oscuro. O quizás en la sombra. ¿En la sombra? ¿O tú decís que...? No, yo no. ¿Cómo va a oscurecer el parabrisa? No lo he visto. No sé si hombre o mujer que va a marcar. Ah, no. Está bien. Ocura el agua. Está oscuro. Está muy polarizado. Dígame, Delfi. Sí. A ver. Volvemos un minuto. Sí. No, les decía que nosotros... Recuperemos la comunicación con la Delfi. ¿Te parece? Ya, hagamos eso. Ese auto evidentemente está polarizado. ¿Y qué? ¿No va a pasar nada? Si está certificado ahí, carabinero, tiene la palabra. Pero mire, vamos a hacer un corte y ya volvemos para ver cómo sigue esta fiscalización. Delfi.com Delfina Gómez, ¿hay novedades en la fiscalización? Hay novedades, Rebe, porque este auto que ustedes ven acá tiene no una, no dos, no diez, doscientas doce multas impagas. Y cuando lo fueron a fiscalizar, lo que ocurrió fue que el carabinero vio los papeles y ellos presumen que podría llegar a hacer falsificación al instrumento público porque no se ven muy institucionales los papeles, por así decirlo. Y esta persona, el conductor de este vehículo, fue esposado. En este momento se encuentra al interior de la patrulla policial. Lo vamos a mostrar, por eso estoy caminando hacia allá, donde hay un carabinero que está ahí resguardando el lugar. Esta persona venía con dos personas en su interior. Yo cuando le pregunto a él, oiga, ¿por qué se lo están llegando detenidos? Me dice, no, no entiendo nada, no sé por qué. Entonces le digo, ¿y no le parece raro? Me dice, sí, me parece raro, pero yo tengo todo al día, me dice la persona. Él está acá adentro y venía con dos mujeres que no quieren que la mostremos, tampoco que la entrevistemos. Lo que dice el carabinero es que ellos presumen, porque están ahí chequeando con la central si corresponde o no a falsificación al instrumento público. Buen día, ¿cómo está? Mal, estoy súper acongojado porque no tengo idea de qué pasó. ¿Cómo es su nombre primero? Nilo. ¿Se puede acercar un poquito así que puedo hablar bien con usted? Nilo. Nilo, como el ruido de tipo. Nilo. Bueno, ya, se me cortó el retorno, me voy a poner otro retorno para que me puedan escuchar bien, pero por mientras. Usted dice que ha pagado todas las multas del auto, no tiene ningún papel falsificado. Mire, según el carabinero dice que yo estuve detenido y jamás estuve detenido. Estoy confundido. Tuvo un problema con una patente que hicimos en pandemia en Camino Algarroba cuando yo me voy a ver a mi vieja. ¿Y cuál fue el problema ahí? Yo andaba con una patente para poder, una patente que se hizo. ¿Una patente falsificada? Es que no podía decirle falsificada porque no tenía idea. Incluso nos sorprendimos que íbamos con mi hermano hacia Algarroba a ver a mi mamá porque estaba enferma. Entonces fue en pandemia. En pandemia no se podía sacar patente y todo eso. Bueno, fue iluso. Me sacaron el parte, quedaron de avisarme. Estoy esperando que me avisen hasta el día de hoy y el carabinero no es que no le crea. Nilo, dame un segundito. Lo estamos escuchando del estudio, acá estoy con él. Él dice que no tiene nada pendiente, que sí una vez tuvo una confusión con una patente que él dice que no fue falsificada. No sé si ustedes tienen alguna pregunta para Nilo. Pero él es el que tenía también una chorrera de multas impagas también. El dueño, el auto. Claro, los carabineros dicen que tiene 212 multas impagas. ¿Eso es verdad? No sabía, no sabría decir. Pero nunca lo han parado los carabineros en nada, fiscalización. Hace tres semanas me paró fiscalización y me dijeron, no, hace un mes más o menos me paró fiscalización y me dijeron que mi licencia de conducción que estaba por vencer. Que eso fue como lo único que me avisaron. Pero 212 multas, yo creo que usted se hubiera dado cuenta si tiene alguna multa pendiente, ¿o no? De todas maneras, pero eso no sé. De verdad que no sé. ¿Le parece raro que lo hayan detenido? Me parece raro que me hayan esposado y que tenga algo pendiente. Entonces, no sé a qué comisaría me van a llevar para poder avisar. El carabinero que lo detuvo me dice que están revisando los papeles porque creen que es falsificación de los documentos. ¿Usted cree o piensa que esos están regulares, los documentos? Ah, no, ¿sabe si yo uso papeles también? ¿Pero el auto de quién es? ¿Usted sacó la revisión al día? ¿Sacó la patente? Mira, la revisión la saqué bien, pero la... en mi circulación me la sacó un amigo. No sé cómo sea. ¿Es que ahí hay un problema? Por eso, por eso. Yo, para qué le voy a mentir. ¿Pero el auto de él? ¿Pero el auto de él? Yo voy a saber en qué comisaría me van a ayudar para que me vayan a ver, para ver qué solución. ¿Va a llamar algún amigo o algo? ¿Perdón? ¿Para que avisen? ¿Para que avisen? Pues seguramente me van a estar viendo en televisión. En 51 comisaría de... Ya, me preguntan. ¿El auto es suyo? Sí. Por eso me parece extraño, porque como le digo, hace más de un mes atrás me fiscalizaron de fiscalización y el señor me dijo, ya váyase, me dijo, le está por vencer la licencia y yo la estoy tramitando. ¿La está tramitando? Sí. Pero la licencia es una falta, uno lo lleva en esposado porque comete algún delito. ¿De verdad que no tenía idea? ¿Pero cómo uno va a saber si tiene 212 multas? No sé. ¿Y las personas que venían con usted? Era una amiga de Leyla de Pascua. ¿Y usted la estaba dejando? ¿Usted trabaja en...? Sí, el auto es mío. ¿Trabaja en una aplicación o solamente la estaba llevando? Sí, pero trabaja en una aplicación pero en este momento la estaba llevando. O sea, ¿trabaja en una aplicación usted? Oiga, ¿y a usted nunca lo han detenido? Nunca, siempre. ¿No sé si tiene usted alguna pregunta? No, sí, me extraña porque le tienen que haber explicado por qué se lo llevan detenido. Él cometió un delito, más que una falta. ¿Qué le explicaron a él? Es la primera vez. Mi familia debe estar viendo y yo voy a hacer... ¿Cuando ustedes lo detienen, quién le preguntaron? ¿Qué le explicaron a usted? Por falsificación de instrumento público y había estado detenido por eso. Yo jamás... ¿Usted dice que no ha estado detenido? Ah, como reincidente. Nada, nada, nada. Por eso, ahora recordando que tuve ese problema con la... Con el asunto en Algarrobo. Ah, bueno, para que ahí no tiene que haber excusado. ¿Cuál fue el problema ahí que me puede explicar bien? ¿Cuál fue el problema ahí que me puede explicar bien? ¿Cuál fue el problema ahí que me puede explicar bien? ¿Cuál fue el problema ahí que me puede explicar bien? ¿Cuál fue el problema ahí que me puede explicar bien? Yo puse la patente y yo puse la patente que hice. Así fue iluso. O sea, ¿usted hizo la patente? ¿Falsificado? No, no, me sacaron un par que no me dijeron que me iban a llamar. Nunca me llamaron. Eso fue en pandemia. Camino al lado. Nos tenemos que mover entonces, se lo van a llevar entonces a la 51 comisaría. Ahí lo ven ustedes, no tienen idea por qué se lo están llevando detenido. Pero es rara la declaración de él también, porque dice... Sí, trabajo en aplicación, mira, medio raro. Llevaba dos personas que están paradas allá que no las vamos a mostrar porque... También se pusieron agresivas con nosotros, no querían que las mostráramos. Entonces ahí yo creo que hay varias multas pendientes. No sé, y preguntarle porque parece que ya... O sea, para que se lo lleven detenido, carabineros tienen que haber ya constatado de que efectivamente los papeles eran falsos. Porque si no... No es tan simple. No es tan fácil como que... No es tan fácil llegar y llevarte detenido. No, y es probablemente que en la pandemia, si es que lo hizo también, no se lo llevaron porque no estaban haciendo esos procedimientos en esa época los carabineros. No sé, claro, los citaron a un juzgado, qué sé yo, pero reincide en el mal uso del instrumento público. ¿Cuál es el auto de él, Delfi? Sí, el vehículo de él ya se lo retiraron, ¿no? La persona que se llevaron detenida, el vehículo. Sí. Lo llevaron, claro. Ya se llevaron el vehículo. ¿Y qué es lo que tenía falsificado? Mira, ese es el vehículo. Ahí está. ¿Lo ven ustedes? Está arriba de la lúa. Sí, lo vemos. Lo vemos. Claro, mira, Repe, lo que tenía falsificado, más que nada no lo han podido confirmar, pero era el tema de la revisión técnica. La ciudad tenía, claro, supuestamente, presuntamente, tenía un papel de la municipalidad de la Florida, pero se veía como algo impreso. Eso lo tendrán que verificar, obviamente, carabineros. Pero este es el vehículo que se están llevando. Claro, que con multas no puede sacar la revisión técnica. Si tiene multas pendientes. O sea, el permiso de circulación. El permiso de circulación. Y es falso, no. Lo mismo con los permisos de circulación. O sea, tú, ya no es tan fácil engañar el sistema con una excelente copia en papel, digamos. Probablemente está tratando de ir a toda costa el pago de toda esa... Son cientos de multas. Más de 200. El sistema no te va a tirar que tenés más de 200 multas y que es un error. No. ¿Ah? No, no, no. Y claro, efectivamente, con eso... Confío en el amigo equivocado, claramente. ¿Cómo? Confío en el amigo equivocado. Ah, un amigo, claro. Claro. Fue así. Confío en el amigo equivocado porque además le sacó la patente. Él no ha hecho ningún tipo de procedimiento. No ha ido a sacar la fiscalización... Perdón, la... El control del auto, la revisión técnica, la licencia. Entonces, esos trámites uno sabe que tiene que hacerlo personalmente y ya evidentemente si te lo hace un amigo es porque algo raro hay detrás. No, pero ya además que convengamos una cosa, Delfi, si tú tienes 200 multas, evidentemente es imposible que puedas sacar el permiso de circulación por mucho que lo hagas tú. No se puede. Para tener el permiso de circulación hay que tener, digamos, las multas al día y hay que tener revisión técnica, aparte del seguro de obligatoria. O sea, no existe otra manera. Entonces, si tienes 200 multas, la motivación para no tener el permiso de circulación es alta, porque ponerte al día con esas multas es más caro que el auto. Ahora, dice que son partes empadronados, por vía exclusiva, pero los partes empadronados cuando uno va a sacar la patente te salen todos. Yo entiendo que a lo mejor... Te salen todos. Exacto, ese es el cuento, tú lo acabas de decir, porque yo entiendo que la gente se cambia de casa y queda registrado el permiso de circulación en la casa anterior, no te llegó nunca el sobrecito con el parte empadronado, pero en el minuto que tú te metes... Me pasó una vez. Me pasó una vez que fui a sacar la patente, me hice un parte de Providencia de septiembre, le llamé a sacar... Pero esto lo pagué, Luis, pero no podía sacar la patente si es que no pagaba ese parte que yo nunca me enteré. Yo también. Me ha pasado de ir a sacar el permiso de circulación y de repente me dicen ah, tiene una multa. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ya, ya. Ya paga, no te hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Una multa, ya, pegáis la rabieta y la pagáis, pero 200 multas... No, no, no. Es que 200 multas debe ser más caro que el auto. Claro. Sin duda, pero no puede estar en la calle si eso es cuando tiene esa cantidad de multas. Ahora, Delfi, ¿qué está pasando más en la fiscalización? ¿No tiene que traer? Sí, mira, llegó otro vehículo que también lo están fiscalizando en este momento y le están solicitando el seguro y él pasó una boleta del supermercado. Entonces le dice acá a la persona que está fiscalizando si puede revisarlo bien. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Su nombre? Aldo González. Aldo, usted dice que el seguro del auto está en esa boleta del supermercado. El supermercado del líder. Lo compré en marzo en el líder y me dieron ese papelito nomás. ¿Seguro? No me ha llegado más de seguro nada. O sea, solamente tiene esa boleta para poder rectificar eso. Claro. ¿Tiene todos los papeles del día? Yo soy... Hasta la revisión técnica la hago legal. No me gusta pagar nada. ¿Te parece que hagan estas fiscalizaciones, que se soliciten los papeles? Me parece muy bien. ¿Esto va a trabajar ahora? No, voy a entregar el auto que lo tengo vendido y de ahí me tengo que ir a trabajar. ¿Lo vendió? Díganle a la persona que se lo vendió que lo acaban de fiscalizar y que tiene todo el día. ¿Tiene por aquí también? ¿Venían en conjunto? Ya, hace poquito pasó. Ahí está mi licencia. Ya, ¿tiene todo el día perfecto? Súper bien. Entonces. ¿Tiene un buen día para él? ¿Te parece bien entonces? Sí, exactamente. Guido, ¿se me volvió a cortar el retorno? No importa, son cosas del video, pero voy a pedir, por favor, que me vuelvan a llamar porque no los escucho bien. Muy bien. ¿Qué pasa? Ahora, no podéis tener permiso de circulación si no tenéis el seguro obligatorio. Entonces, si tengo permiso de circulación al día, quiere decir que también tengo mi seguro. Quiere decir que sacaste el servicio. No, así la revisión técnica. No, la revisión técnica es otro carril, pero tú no puedes tener el permiso de circulación si es que no tienes el seguro obligatorio. Es que parten y vencen en la misma fecha. Exactamente. En cambio, la revisión técnica no. Y online, si la vas a sacar, tampoco te permite si es que tú no están en línea, si es que tú no tienes el seguro obligatorio arriba. La revisión técnica es distinta. Incluso, hay personas que no saben que el seguro que tienen no les cubre si es que chocan y no tienen la revisión técnica al día. Entonces, tienen que revisarlo bien. Exactamente. A mí, por ejemplo, se me vence la revisión técnica en octubre. Ya. Pero, obviamente, mi seguro obligatorio y mi permiso de circulación llega hasta... Marzo. Marzo. Claro. Pero, si me fiscalizan en noviembre y no he renovado la revisión técnica... Sonaste. Son igual, ¿no? Tú tenés que ir. Tengo que ir. Sí, hay que hacer la... Sí. Y hay seguro, ojo, hay seguro que van a... y hacen el proceso por ti, así que miren bien sus pólizas. Ah, miren. Sí, me lo hacen por ti. Delfi. Nacho. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo es? Ahí está Delfi. A ver, ¿qué le ha preguntado? Sí, mira, están acá fiscalizando a una persona y le piden la licencia de conducir. ¿Qué hace él? Él no tiene la suya y pasa la de la señora, pero la señora claramente no está manejando, entonces, no es lo que corresponde. Hola, buen día. ¿Cómo? Yo sí, pero ando con la de ella. ¿Y dónde está su licencia? En el auto, en el otro auto. Pero, ¿usted es el que está manejando? No se fue. ¿Te corresponde tener la licencia? Sí, pero ella, ella como tiene licencia, yo lo puedo manejar igual. No, porque usted, si está manejando, debería tener su licencia, acá vieron. ¿Cómo es su nombre? Ignacio. Ignacio. Ya vamos a ver. ¿Y a su señora? Que se cambian. ¿Qué le dijo el carabinero cuando mostró la licencia de la señora? Que iba a ver el tema. Claro, en teoría, si ella tiene la licencia, como dice Nacho Gutiérrez, ella debería venir manejando. Es que se sentía mal cuando llegamos al médico ahí y yo le dije, manejo yo, vaya, si vamos a la casa yo. ¿Usted está sacando su licencia? No, si la tengo, tengo que ir a buscarla. ¿Y dónde la tiene? ¿En la casa? No, pues tengo que ir a buscarla en la muni. Ah, no, ¿la tiene que ir a retirar a la municipalidad? Sí, tengo que ir a retirarla. Ah, no está en el otro lado. ¿Podría ir ahora a buscarla? Voy a tener que ir ahora, sí, por lo que me pasó. ¿La le quedé a otra? Sí, sí. Ahí va a tener que hacer los carabineros porque le van a pedir los papeles. ¿Hace cuánto tiempo está manejando su licencia? No, ahora no, porque se dio esto nomás. Porque si la tiene retenida, me imagino que hace harto tiempo. No, pues sí, fue por vencimiento nomás. No, fue por retención. O sea, la tuvo que ir a sacar de nuevo y está esperando a que se la entreguen. Exacto, sí. No debería estar manejando. ¿Qué crees de vida? Le estoy dando la explicación que ella se sentía mal y yo estoy manejando nada más. Eso es lo que me dice el repe. Nacho, lo escucho. Mira, siempre hay temas, pero ahí la señora, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir manejando ella al final? Es que se siente... ¿Se siente mal? ¿Se siente mal? Es que a él, lo que corresponde uno diría... mira, ella no quiere hablar. Sí, lo que pasa es que no corresponde. Pero le retuvieron la licencia, Carabino le retuvo la licencia a ella. Claro, van a sacar parte de ella y no a él. No, si yo, por ejemplo, voy con el repe, yo no tengo documento, el repe se siente mal, el cambio, yo no puedo manejar igual. No. Me tengo que transportar en otra cosa, en micro, en metro, en Uber, no te cuidas. A menos que sea una emergencia. A menos que sea una emergencia, pero cuando estoy en el auto, voy, no puedo manejar si es que yo no porto mi licencia. Más allá de que la tengo en la casa, tampoco me sirve. Todas las cosas siempre, siempre están bajo el criterio. O sea, aquí, te invento, la señora se siente mal, pero ponle tú que venía, le daba una cosa que tiene que ir a la posta ahora. Urgencia, eso es urgencia. Me imagino yo que el carabinero te va a fiscalizar y va a entender la situación y probablemente se escolta hasta el servicio urgencia. Sí, va al criterio. Lo que pasa es que cuando tú sales a la calle y vas manejando sin tu licencia y, por ejemplo, un señor se pasó el semáforo en rojo y tú chocaste, tú víctima, y tú chocaste, pero no lleváis la licencia, tú eres el culpable. Tú no deberías haber estado en la calle. Ah, bueno, claro. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de portar la licencia. En otros países y en las películas, llaman por teléfono. Acá hay que tenerla con uno. Sí, bueno, yo no sé qué va a pasar ahí. Es probable que, ¿cómo se llama? Ella dice que le van a pasar una infracción a ella por facilitar la conducción a una persona que no tiene licencia. Yo creo que también depende del criterio. Depende del criterio, porque también puede ser, hay personas que se le han quedado los documentos y no te cobran el PART, porque tú explicás y llamás a un familiar. Depende del criterio del carabinero. Obviamente. Pero no se debe, como dice el Nacho. No, no se debe. ¿Cómo va ese procedimiento? Sí, mira, la persona, la señora que iba con él se bajó del vehículo. Evidentemente, le retuvieron la licencia y ahora nos subieron los vidrios porque, bueno, no quieren hablar con nosotros. Está bien. Pero acá claramente se van a tener que bajar y todo se... No sé si le retiren el auto. Eso es lo que tenemos que preguntar. Si es que ya no puede manejar, claro. Quizás le devuelven la licencia. No sé, bueno, si no puede manejar ninguno de los dos, ¿quién se va a llevar el auto? No, podrán llamar a algún pariente para que nos venga a buscar. Eso sí, llámenle a un primo. Y hay una ventanita de tiempo que siempre le dan los carabineros ahí para que la poca ya está esperando que llegue a las seis de la tarde, ¿no? Pero es una media horita que llegue la persona, otra persona. Yo creo que no entiendo por qué le pasaron parte a ella si ellas no tenían nada que ver. Porque ella no ha ido a manejar. No. Yo creo que están evaluando. Pero si el auto no tiene nada que ver, el auto. Que deben estar evaluando, no creo que ya esté confirmado. A ver si no puede confirmar eso, pero... Porque si no, si no le dirían a ella que inmediatamente suma la conducción del auto. Y si ella está quedando el procedimiento, no es algo. Pero ella no está cometiendo ninguna infracción. No. Ella no. Es el que va manejando el auto que va a cometer una infracción. Claro. ¿Qué está pasando? Ella está enfrentando Claro, mira, que acá están poniendo los datos. Pero que él se quedó en el volante y ella está enfrentando el procedimiento. Entonces, es curioso, ¿no? Sí, es curioso. Yo creo que era muy claro. Le voy a preguntar al teniente, a ver, para que él esté conversando con la señora. No la vamos a mostrar porque ella no quiere ser entrevistada. Pero, hola, ¿cómo está? Muy buenos días, teniente. Buenos días, muy bien. ¿Cuál es el procedimiento acá? ¿Le retira la licencia a ella? ¿El auto se lo llevan? No, bueno, el procedimiento en este caso, la persona tenía licencia de conducir pero la tenía vencida. Entonces, le vamos a usar la licencia por la infracción por la licencia de vencida. Le vamos a hacer entrega del vehículo a la persona, le vamos a dar las facilidades para que ella se la pueda llevar con su licencia, ya que tiene licencia y puesto que ella tampoco es de Santégo. Entonces, tenía la licencia acá pero vencida y tenía que ir a retirar la nueva que es lo que me dice él. Exactamente. No tiene la licencia al día en estos momentos. O sea, no hay problema, ella se puede llevar el auto sin prenderla. Ella tiene licencia y se puede llevar el vehículo. Claro, sí. Entonces, ¿va a haber una infracción? Sí, va a haber una infracción por conducir vehículos motorizados con la licencia de vencida. Ah, ya. Ah, para él. A él. La infracción es para él y qué pasa con él. No pasa nada. Él tiene la infracción y él tiene que acercarse a la policía local a pagar la infracción. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ese es entonces el procedimiento. Él se lleva una infracción pero le dieron la facilidad a ella que tiene licencia de conducir que se pueda llevar el vehículo porque me dice que no son de Santiago. Claro. Y si aprovecha por lo demás y como le gustan nos ocultan los descuentos nosotros, si usted se acerca antes de la fecha y está de acuerdo con la multa le hacen un descuento por pagarla antes del juzgado policía local. Es verdad. Por si acaso. Ah, pero depende del pacto, ¿no? Pero igual, si queréis pelearla vaya a salir para atrás. Mejor págala antes y ya chao con descuentos, yo creo. ¿Ha ido peleando alguna de una? ¿A chatearme con el juez? ¿Sí? Sí. Ya, ¿viste? Pero uno casi siempre sale para atrás. Sí, me pasaron un parte, yo te voy a decir una cuestión, me pasaron un parte, yo venía de Santiago a Viña. Trabajaba en una universidad en esa época y viajaba mucho. ¿Y cómo se llama? ¿Y pasadita la de túnel Zapata? Hay una bajadita que vaya a Casablanca. Sí, pasada la empanada. El juez de Casablanca. Famoso. Pregúntale al ex senador. Fue un parte, yo escuché, justo en parte, porque justo hay una bajada y tú venías haciendo esto y la bajada se lea, pero no importa, ya. ¿Y fuiste a hablar con él? Sí, claro, fui a hablar con él. ¿Y qué te dijo? No, me retuvo la licencia, hablar con él y decirle, pucha, mira, no sé qué, que soy otro juez, te disculpe, ve, no sé qué, se me fue la pata, la típica, uno va, uno va a en llegar, y me hizo un descuertito y también no fue tan severo con la retención de la licencia porque es un parte grave, entonces te suspenden. ¿No te la retuvo? La retuvo, pero por poco tiempo. ¿Y andás ahí con alguien manejando? No, o sea, cuando fui para allá, sí, no podía ir yo, porque yo pude llevar una persona. ¿Y qué es el riesgo? Si te la retienen la licencia y andás ahí solo. hasta que estáis citado, tú tienes un permiso provisorio. ¿Hasta que estás citado? Pero fui con otra persona igual porque después no me iba a poder ir. Si te vas, si vas a donde el juez de policía local y te dices, ¿sabes qué más? No estoy ni ahí y te retienen la licencia, ¿cómo te vas de vuelta? No, por eso tuve que ir con otra persona. Tenés que ir con alguien, a menos que tengáis mucha fe. No, claro, además que seas muy pajarocos. Pero hay gente que no sabe que ir pagándolo antes hacen un descuento. Sí, sí. No, y también ahí hay que conversar con el juez de policía local. Es una experiencia que hay que tenerla en la vida. Hay que tenerla en la vida. Tiene que un podio así. Sí. Sí, señor magistrado le hizo bien. No, buena onda, sí fue súper buena onda. Sí, súper buena onda. Podría haberme castigado más y me castigo los jueces. Se ría, lo que pasa es que mi papá es juez porque eso fue buena onda. Ah, tu papá es juez. Pero cada vez que me sacaban un parte de mí, él se declaraba incompetente. Incompetente. No, incompetente. Y ahí, sí, pues si mi papá tiene que hacer. Y iba con el secretario del juzgado y siempre me gustaba. ¿Y tú iba allá antes para que te descontaran? No, no, porque me pasaban en partes. ¿Qué peor se dijo el juez? ¿Tenía que pagar? Sí, es más riguroso. Tiene que ser. La gente dice, oye, no, a mí me sacan en parte porque mi papá es juez, al revés. A mí no me, si me llegan a parar por un discopado, no sé qué, parte, asegurado, de una. Como mi papá, jamás en su vida me hizo un certificado médico por algo. Y lo mismo. Nada, nada, nada. Y a mí no me llamen más por certificado médico que mi marido médico, yo no, no tengo nada que ver en esta cuestión. Hasta la prueba, problema tuyo. Sí, es verdad. Problema tuyo. A todos, a los sobrinos, nada. Nada. Bueno, acá, acá lo que está pasando es que le están pasando a la multa, a la señora, a la señora no corresponde nada con la señora. Si hay sentido mal, si no, da lo mismo. El que maneja el auto es el responsable. Así. Claro, lo que toleran los carabineros a veces es que, ya, ¿sabes qué más? Se me quedó en la casa, la billetera, cambia. No, y cuando estoy a la vuelta, la casa está en cuadra. Eso sí pasa. No, todo depende de, todo depende de. Claro. El criterio, el criterio, que sea todo el cual. Sí. Delphi, ¿cómo sigue la fiscalización? Hay las motos. Continúa la fiscalización acá y lo más importante es que ahora comenzaron a detener motos también. Por ahora, todo en orden. De hecho, conversamos con uno y me dice, oye, voy atrasado, voy a ver a mi pareja, pero siguen también fiscalizando vehículos. Por ahora, todo en orden, pero ustedes saben que nosotros siempre estamos acá con un ojo en la calle. Tengo ferrores, estas fiscalizaciones. Le vengo a terror a la fiscalización. ¿Habrá pasado? A mí me fiscalizaron el año pasado. Pero uno igual, tenés todo en orden, pero te paran y tú, y vos níscares así como, aquí está, aquí está el papel, aquí está, aquí está el papel. Sí, pues, no, hoy día, bueno, el año pasado me tocó, no, este año me hicieron una fiscalización. A mí también, en realidad no me acuerdo, pero o a comienzo de año o a fin de año, pero el asunto fue, hace una mesía atrás, me paran así y yo, aquí tengo todo en orden, papel. ¿Quién lo que necesita, oficial? Todo esto, y paso todos los papeles, ah, no, espérate. ¿Uno transpira cuando lo van a detener? Sí, claro, espérate, y yo agarro el teléfono y se mire, aquí tengo todo, viene manejando, que se yo, trago el equipo, le muestro, le muestro. A mí me pasa que yo veo la patrulla de carabinero y voy manejando y me da nervio, me da nervio. Uno como que reza que no lo pare. Que nada hace, nada te veo. Bueno, y el asunto es que de repente me dice, me dice, ¿sabe qué? Era una carabinera. ¿Ya? Me dice, ¿sabe qué? Tiene la revisión técnica en SIGA. No. Me puse blanco. ¿Y tú hablando? No, y empecé a hacer memoria. Te llene, ¿no? Y se me confundían los meses, ¿no? Pues se me venció en octubre, pero yo, bueno, y empiezo así, y empiezo, y empiezo, abro la guantera porque reviso el teléfono. No sé que lo tengo, reviso, y efectivamente era el año anterior. No, ya. Y entonces empiezo a buscar la guantera, no, pero, les juro que lo tengo, pero espere, me buscaba la guantera, los miles de papeles y cachureos que tengo ahí, pues yo tengo niños chicos, entonces tengo de todo lo que se te ocurra. Tenis de todo, lo gallitas, de todo a lo que se te ocurra. Y la carabinera vio mi sufrimiento y me dice, ya no se preocupe si ya aquí yo le metí su patente y usted la tiene al diablo. Pero, igual me fui con Tiro Andoreja, dos cosas, tiene que tener claro su revisión técnica donde está para mostrarla para la fiscalización. Y segundo, me dijo, tiene que tener los papeles tangibles, tangibles, lo digital que da criterio carabinero. Todavía no, si todavía no lo de digital quieren hacerlo así. Así que yo le dije, muchas gracias. Me fui. Michelle anda preparando tu historia, no, Michelle se tranquilita, pero el volante, yo no sé nada. Pero la Delphi está llamando, parece que pasó algo ahí en PAC. De tener a este vehículo también, hablé con el caballero, claro, me dice que el vehículo no es de él, pero tiene la patente y el permiso de circulación vencido. Entonces ahí están chequeando los papeles, pero yo me siento identificada porque cuando uno lo paran y pasa como un montón de papeles, no tiene de repente idea de qué está pasando y claro, bueno, acá lamentablemente el vehículo no es de él y estos papeles están vencidos, entonces me parece que está contactando a la amiga para preguntarle si los tiene ahí claro, al día. Hola, ¿cómo está? Buen día. Corpito, está contactando a la amiga. El auto de ella se lo prestó. Sí. ¿Quién creía que tenía vencido la patente y el permiso? ¿El permiso de circulación? Está vencido. Y si llama a la amiga mejor, más rápido yo creo. ¿Pero para quién es el parte ahí? ¿Para él? ¿No para la amiga? ¿La llamamos para preguntarle si lo tiene al día? No, pues para él. Porque por mensaje ahí le han apresado con impresión acá. ¿Qué está manejando el auto? O sea, si tiene el permiso de circulación vencido, está poniendo estás, pero me parece que no es. El auto a corral y él con infracción. Igual, si uno pedía el auto que estaba, yo creo. Sí, ah, tú preguntaste. O sea, yo, una vez, cuando le digo el auto me iba a atraer. Por el mensaje le pregunta qué pasa, se va a enterar de una muy mala noticia la amiga. Se va a dar cuenta que los papeles están vencidos. Yo creo que sabía. ¿Cachai que el auto está medio corralero? Y uno pregunta, ¿tiene papeles? Está medio corralero. Eso es que sí. Oye, en Santiago no se ven tanto, pero en el sur de repente lo miráis y tiene papeles. Sí, pues sí es verdad. No, claro, ahí él se va a ir con parte y la dueña, la amiga. Se pueden llevar el auto. No, se lo van a llevar. Se lo van a tener que llevar. El auto que no tiene patente, permiso de circulación no debe estar en la calle. Ese es el fundamento. Y revisión técnica también para... La revisión técnica tengo entendido que puede ser como interpretable, ¿o no? Bueno, pero la patente... Creo que desde el año pasado ya que... Chao. Sin revisión técnica se va a corral, lo más. Está bien, uno de repente va por la carretera y uno viene ya, la carretera ha venido 80. De repente veí unos autos que tú decís ¿cómo está este señor? Si le puede pasar algo a la gente arriba. Viene de lado, va rajado. ¿Cómo ese auto está en la calle? Y no le pasa nada. No, hay un poco. Me lo he preguntado un millón de veces cuando uno va y me dice ¿cómo ese auto puede tener revisión técnica? Y a uno por una luz así te dice una ampolleta chiquitita y voy a decir no pasó. Yo me pregunto lo mismo. Que la mica está chizada. La mica está chizada. Ahí aprendí lo que era una mica. La palabra. ¿Y no te dan revisión técnica si está atrizada la mica? No, pues... No, está todo perfecto. Todo perfecto. Los gases. Uno está arriba como en la pecera viendo cómo pasa tu auto y estás así. Y estás mirando como la cara el compadre que te lo estás revisando. Si notas que hace como... No pasé. Y te pegás la hora. No, después te empiezan a mirarte los focos, los gases. Y tú estás en la pecera así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la michela es eléctrica por eso no le pasan cosas. Ahora. 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 Ecológica. Anda caballo. ¿No tenéis revisión técnica? No, es que el auto no es mío, pero el auto es de la marca. Ya, es de arroba. Pero no tiene... Tienen unos años de que no tienen que pagar patentes. Están homologados. Claro. Son dos años y después empiezan a pagar una patente progresiva. ¿Te han pasado parte a ti? Hace muchos años me acuerdo que en independencia cuando mi mamá trabajaba no se había jubilado todavía. Yo siempre le iba a comprar todos los géneros a los niños para hacerle a fin de año la presentación. ¿Ya? Para el 18, etc. Mi mamá me hacía todos los encargos a mí. Y fui a independencia y me dijeron la típica estaciones aquí nomás y aquí no pasa nada. Y me estacioné y cuando llegué tenía el parte ahí. Ah, puesto. Así que después fui a hablar con el juez para que me hiciera una rebaja y me hizo una rebaja. ¿Te hizo rebaja? Sí, en esa época pero hace... Tiene independencia. Como 12 años atrás. Bueno, cada uno tiene su historia. ¿Está la Delphi? Delphi. Oye, van a retirar el vehículo. Acá el amigo le va a tener que dar explicaciones a su amiga. No, la amiga le va a tener que dar explicaciones a él. Por teléfono y llegó el fiscalizador y le dijo le vamos a retirar el vehículo. Con eso, amigo. Y acá está, pues. Ya no quiere hablar con nosotros pero está llamando a la amiga. No, es que el autobotado ¿De quién es la culpa? De la amiga, pues. ¿Cierto? Ahí le están sacando las llaves del auto. ¿Cómo te presta el auto sin patente? No, pero si... ¿Qué dijo la amiga? No lo había pagado. Pucha, pero la amiga. Y le prestó el auto. ¿Y le van a pasar? Nunca hay tantas fiscalizaciones. ¿De alguna forma tendrán que arreglar este problema? ¿De van a retirar el auto? Nada que hacer. Ya, Adelphi. Oye, ya, pues. Muchas gracias.